Hola que tal mi gente hermosa, como están? Hoy vamos a darle una buena limpieza a la parte de abajo del lavaplatos Ese es un lugar que se acumula mucho mugre, humedad, malos olores Y hasta las cucarachas comienzan a vivir debajo de los lavaplatos Pero que no te de terror, porque si tu haces esta tarea con más frecuencia Vas a ver que te va a costar menos trabajo La próxima vez que lo vayas a limpiar Pero lo más importante, cada vez que limpies tu casa Dale gracias a Dios por cada cosa que tienes en tu casa A medida que te vayas enamorando de tu casa Los oficios o los quehaceres de la casa los vas a hacer con ganas Porque la casa es tuya y nadie va a venir a limpiarla Te doy la bienvenida a Dulce y Natural Me presento, mi nombre es Sol Y aquí vas a encontrar muchas ideas y muchos tips de limpieza para tu casa Anímate y ven a acompañarme Porque hoy vamos a darle un toque de cariño a la parte de abajo del lavaplatos Ven, ven y acompáñame Por aquí parece que todo estuviera normal Hoy le vamos a dar un toque de cariño Esta parte de abajo del lavaplatos es una parte donde guardamos ollas Guardamos los potes de los productos de aseo Y yo he procurado irme deshaciendo de algunas cosas, de tazas, de ollas Para que cuando a mí me toque hacer limpieza no sea catastrófico A veces los oficios se vuelven catastróficos porque comenzamos a guardar y a guardar y a guardar cosas Que de pronto nunca las utilizamos y si las hemos utilizado una vez al año es mucho En todas estas canastas que ustedes van a ver y que les estoy mostrando Son los productos que yo he venido compartiendo con ustedes Para poder ahorrar y multiplicar los productos de aseo Miren aquí tengo muchos envases Que estos si los utilizo para preparar algún producto de aseo Miren lo que tengo aquí Una esponja de brillo Si ustedes quieren yo les dejo el video Una esponja de brillo que te puede durar hasta un año ahí guardadita La usas, la enjuagas y vuelves y la guardas Y quiero que vean esta maravilla Que creo que ya en otros videos se las he mostrado Esta es la amparita que yo pegué en la parte de abajo Del mesoncito ese que está ahí debajo del lavaplato Esta lamparita fue la que yo pegué Miren y es que quiero colocar otras dos lamparitas Para que miren Para que esta parte esté Más iluminada Bueno ya saqué todo de esta parte Porque este mesón tiene tres puertas Entonces en una taza con agua limpia Agua del grifo Hecho vinagre blanco y bicarbonato de sodio Oye Sol pero es que tú si utilizas bicarbonato de sodio con vinagre Porque son dos productos fáciles de conseguir Son espectaculares para la limpieza Y lo más importante es que son desengrasantes Quitan los malos olores Y salen súper súper económicos Y los resultados que te dejan estos dos productos son maravillosos amigas Con un trapo de microfibra yo le voy a dar una limpieza a toda esta parte Estos dos productos juntos o separados Te van a ayudar a desengrasar A despercudir y a quitar malos olores Así como limpio Con el trapo húmedo Mira lo que hago Le paso un papel de cocina Para que esta parte No se seque sola Nunca dejes que las superficies Se sequen solas Porque quedan opacas De pronto salen malos olores Y así nos cercioramos De que todo está sequecito Y que cuando vayamos a guardar las cosas Todo esté en orden Aquí les estoy mostrando Esta sal de limpieza Es el mismo ácido oxálico Que ya se lo mostré Para la limpieza De la división de vidrio de baño Para quitar las manchas de cal Y mirenlo para lo que sirve La sal de limpieza Para las cucarachas Yo siempre la coloco En la parte Allá en un rinconcito Donde yo sé que mi gato No va a llegar Hay que tener mucho cuidado Cuando coloquemos Cosas para eliminar O para alejar Las cucarachas O cualquier otro insecto Vamos a limpiar Las canastas Y este aparatico Amiga les voy a ser sinceramente Nada más lo he utilizado Como una vez Porque a mí me gusta Es como no sé Si es esponja Hacerlo con la mano Voy limpiando Voy sacando Lo que pueda necesitar Y lo que no A veces Duramos hasta 15 días Sin hacerle limpieza A esta parte De la casa Amigas Y poco a poco Vamos haciendo Nosotras mismas Desorden Estos jabones Yo les voy a confesar A mí me gustan Pero estos jabones Que vienen así En pasta A medida que uno Los va utilizando Van dejando Como una mancha Del color De ese jabón En la superficie Donde uno Los utiliza Entonces Los tengo ahí Guardaditos Para cuando Bueno Cuando los vaya a necesitar Pero a mí me gusta Más que todo Es el jabón líquido Para platos Y si es el salvo O el de Lara Muchísimo mejor En esta bolsita Tengo Un bañol Bañol es Para las garrapatas Para las pulgas Para las moscas Cuando uno va a trapear Le puede echar Un chorrito De bañol Al balde Con el que tú vas a trapear O con el que vas a pasar La mopa Y aleja Las cucarachas Moscas Mosquitos Hormigas Y eso era lo que yo les decía A veces nos llenamos De tarros Que están por la mitad Y eso nos hace bulto Como en esta ocasión Ahí tengo dos potes De barzol Y todos dos Están menos de la mitad Entonces mira lo que hacemos Y les confieso Esta tarea No me echó Ni media hora ¿Saben por qué? Porque es una tarea Que yo hago con frecuencia Que no dejo pasar los meses A veces hay tareas Que dejamos que pase un año Dos años Y cuando nos toca Como hacer la limpieza Ay amigas Terminamos súper cansadas Entonces la constancia Hacer esto Con más frecuencia Te vuelve como más liviano Más ligero Los oficios Cuando los vuelvas a hacer Esta es mi garrafa De vinagre blanco Ya tengo que preparar Vinagre blanco Y a todo esto Le doy una limpieza Y les voy a decir algo A veces Se vienen las cucarachas De las casas vecinas Y vieran Todo lo que yo he hecho Para que no lleguen Las cucarachas Acá a la casa Y me siento Súper contenta De que no encontré Ni hormiga Ni cucarachita Ni chiripa En esta parte De abajo Del lavaplato Así como limpiamos Esa parte de adentro También vamos a limpiar Las puertecitas Aquí tengo el WD40 Y vamos a limpiar Las bisagras También Vamos a limpiar Las puertas Y si se pueden dar cuenta A las puertas No les estoy pasando Ningún trapo húmedo Les estoy pasando Un papel de cocina Con WD40 Y las deja Bien, bien bonitas Aquí estoy limpiando La parte interna Del lavaplato Se me había olvidado Le estoy pasando El papel Con el WD40 Y en caso De que no consigas O no tengas El WD40 Puedes utilizar El aceite Tres en uno Que también Es maravilloso Esas bisagras Son costosas Y para que les hagan Ajuste Para que les vengan A hacer mantenimiento Amiga Es un cuento Y es un cuento Mejor dicho Bien caro Así que Cada vez Que vayas A limpiar La división Esa parte De abajo Del lavaplato Amiga Échale tu Aceite Tres en uno WD40 Si no tienes Ninguno De los dos Puedes utilizar Un poquito De aceite De oliva Que también Sirve Para lubricarlos Para que no Se oxiden Estoy sacando Estoy sacando Lo que está En esta parte Como les dije Esta parte Tiene tres puertas Y ahí Tengo una agua Que fue Con la que comencé Pero no Porque Nada más voy a limpiar Esta parte Que es pequeñita Voy a seguir Con esa agua sucia No señor Lavamos el trapo Cambiamos el agua Utilizamos Bicarbonato de sodio Y vinagre blanco Miren como Tengo la blusa Mojada Del sudor Amigas Porque Está haciendo Un calor Aquí en Barranquilla Que es Desesperante Y aquí Como en esta parte De la casa No hay aire acondicionado Bueno Ni modo Pero cuando hago Videos En mi habitación En el baño Bueno Es súper rico Porque mantengo El aire acondicionado Prendido Pero aquí Ni modo Y no me van a creer Que aquí Tengo puestos Dos abanicos Nunca vas a tener problema De que se oxidó Que se te dañó Alguna bisagra Porque con esto Un mantenimiento Amiga Yo te aseguro Que te van a durar Pero mucho Mucho tiempo Esas bisagras Vamos guardando Vamos colocando Todo en su puerta Vamos guardando Los cepillitos Cada vez que vayas A guardar Los cepillos O las esponjas Asegúrate De que todo Este Limpiecito Sequecito Para que no haya Olor a humedad Si tienes problema De olor A humedad En esta parte De la cocina Te recomiendo Que en las noches Si tienes Gabinetes Déjalo abierto Es lo mismo Que con la alacena Donde guardamos Los condimentos Las comidas Que a veces Todos esos olores Se revuelven Cuando uno abre Las puertecitas De la alacena Huele a feo Bueno entonces Para ayudar De que no se concentre Ese olor A guardado A humedad En los gabinetes En la alacena En los clóset En las gavetas Amiga Dedícale un día Y déjale las gavetas Déjale las puertas Todas abiertas Y vas a ver Como poco a poco Ese olor Concentrado Va desapareciendo Así como tenemos El lavaplato Arriba Impecable Esta parte Aunque esté Escondida También tiene Que estar Impecable Con esto Nos ahorramos Cucarachas Grillos Arañas Y malos olores Y esto No me echó Ni media hora Se los confieso Si nos acostumbramos Y nos metemos En la cabeza Un cronómetro Amiga Hacemos la tarea Rapidita Y de paso Nuestra casa Siempre como Una tacita De plata Ahí estoy Apagando Las lamparitas Y espero Que este video Les haya gustado Y que se lo manden A tres amigas Vas a ver Que les va a encantar Esta manera Fácil Rápida Y práctica Para limpiar La parte de abajo Del lavaplatos Que no se nos olvide Que cada perro Y cada gato Callejero No son callejeros Porque ellos Quisieron ser callejeros Ellos son callejeros Porque hubo una persona Que los abandonó Si está en tus posibilidades De darles algo de comer O algo de beber Hazlo Tal vez sea Lo único Que reciban Ese día Y si ves Un animalito Herido En la calle Y no lo puedes ayudar Por favor Busca una persona Idónea Que lo pueda Socorrer Les mando Un abrazo Bien cariñoso Pero eso sí Bien Bien rompecostillas Y que Dios Me las bendiga Abundantemente Las amo mucho Chao Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.